La Consagración de la Primavera Muy buenas tardes. Como habíamos prometido en nuestro encuentro anterior, hoy abordaremos tres importantes novelas cubanas de dos conocidos narradores, Alejo Carpentier y Julio Travieso. Estos libros son La Consagración de la Primavera, El Alpi y la Sombra y El Polvo y el Oro. Vamos a abordar dos novelas de quien es para muchos el más insigne novelista cubano de todos los tiempos, Alejo Carpentier. Y no solo dentro de la crítica cubana, un crítico tan exigente y complicado como pudo ser el norteamericano Harold Bloom, en su libro El Cano Occidental, habla de la peculiaridad de Carpentier, de su narrativa revolucionaria, no revolucionaria en el sentido político, sino revolucionaria en el sentido estético, y lo propone como el gran autor, no solo de Cuba, sino de la lengua española del periodo. Alejo Carpentier estaba muy cerca de España, aunque muchas veces las malas lenguas acusaran a Carpentier de afrancesado por la larga permanencia que tuvo en ese país, por los vínculos que tiene mucha de su literatura con el surrealismo y con autores como Robert Desnos, sobre todo, y también porque Carpentier fue un hombre, incluso por su peculiar manera de hablar el castellano, pero no cabe duda de que galicismos aparte y vínculos importantes de Carpentier con la cultura no solo de Francia, sino del mundo. Bastaría leer el periodismo cultural de Carpentier para entender que era uno de los hombres que más al tanto estaba de lo que estaba pasando en la literatura contemporánea. Las crónicas que escribió tanto para las revistas cubanas como para el Nacional de Caracas, país, Venezuela, donde vivió también una buena cantidad de años, y todas las crónicas que escribió para otros diarios nos hablan de esta inquietud carpenteriana y en esas crónicas, y esto lo quiero mencionar de manera especial, siempre estuvo muy presente España. Carpentier llevó el idioma español a un grado de perfección narrativa como en realidad pocos narradores lo han hecho y se movió en los más variados registros a lo largo de su obra. Esa España que está en sus crónicas está también de una manera importante en una novela como El siglo de las luces, que para muchos es su mejor novela. Y ahí quisiera señalar un momento crucial, que es cuando a raíz de la rebelión del 2 de mayo contra los franceses, uno de los personajes protagónicos del siglo de las luces entiende cuál es el sentido de la revolución. En este caso sí estoy hablando de la revolución desde el punto de vista político. Una de las grandes obsesiones de Carpentier como narrador fue el tema de la historia. Acusado muchas veces de ser un escritor pesimista, porque en él la historia se cerraba en su propio círculo como una serpiente que se muerde la cola, y también de ser un escritor no del todo comprometido con el proceso revolucionario cubano, a pesar de que Carpentier fue miembro temprano del Partido Comunista, sufrió prisión por ello, escribió una novela como El Acoso, que tiene que ver con un fenómeno propio de los años 40 en Cuba, como eran los pandilleros, los crímenes políticos, el ganterismo del periodo. Sus largos exilios dieron al traste con ese compromiso de Carpentier con la ética de las revoluciones, a pesar de haber escrito un libro como El Reino de este Mundo, que es una de las novelas mejores que yo haya leído de la literatura latinoamericana, que trata el tema de la revolución de una manera cíclica, porque habla de una importante revolución continental, como es la revolución haitiana, Carpentier tuvo que cargar con ese sanbenito, y quizás eso lo llevó a plantearse la escritura de una novela épica, cosa que en realidad nunca había hecho, y esa novela épica es La Consagración de la Primavera. Algunos críticos, como Sergio Chamble, por ejemplo, piensan que es el culmen de la producción de Carpentier, porque es donde Carpentier realmente llega a tocar de manera más lúcida el fenómeno de la revolución, el fenómeno del progreso social desde un punto de vista realmente comprometido con la izquierda, comprometido con el marxismo. Esta novela, que se puede leer también como una novela de amor, comienza y cuenta la historia de dos personajes, una emigrada rusa llamada Eva, que termina viviendo en Cuba por una serie de por menores que no viene al caso contar ahora, y un joven de la pequeña o media burguesía cubana, Enrique, que sale de Cuba después de un fallido intento de atentado contra el dictador Gerardo Machado, personaje de trágica recordación en la historia nacional, confluyen en Valencia, en un hospital de heridos de la... porque Enrique termina enrolado en las brigadas internacionales que apoyan el bando republicano en la guerra civil española. Y bueno, aquí vemos otro importante momento de Carpentier con la revolución y con España, porque buena parte de la novela tiene que ver con esta repercusión de la guerra civil, con esta España escindida de luchas fratricidas. Enrique es un personaje que no siempre toma las decisiones más radicales y aunque nunca se aparta del bando correcto, muchas veces asume actitudes timoratas de las que son asumidas históricamente por determinado tipo de intelectuales que se mantienen un poco al margen o llegan tarde al vínculo y al fervor por ciertos procesos sociales. De manera curiosa, y esto para muchos es una virtud, para mí realmente más bien lo veo como una deficiencia de la novela, como algo que para mí no termina por complacerme. Enrique atraviesa una serie de procesos importantes de la historia cubana y en muchas oportunidades, Carpentier que sabía muy bien cómo era el tema de atravesar la historia como telón de fondo, aquí el personaje atraviesa un largo periodo que va desde la guerra civil española hasta la batalla de Girón que es donde termina Enrique por volver a ser herido y reconquistar el cariño de Eva, la relación con Eva. Y estos avatares, si bien hacen de la consagración de la primavera un libro en verdad épico, en verdad memorable, por algunas páginas, por ejemplo las páginas destinadas a la España de la época o las páginas destinadas a ciertos contextos culinarios de un emigrado y aquí vemos el caso de dos emigraciones, o sea, Eva no es española, es rusa pero bueno, termina por ser un inmigrante y Enrique es un hombre que a semejanza del propio Alejo Carpentier pasa gran parte de su vida en Europa y en otros lugares hasta que regresa a Cuba y se integra de esta manera comprometida es cuando siente en Girón, al regresar después del 59 el verdadero compromiso con la revolución. La otra novela de Alejo Carpentier está en otra tesitura es una novela histórica, el Arpa y la Sombra una novela que aborda un proceso histórico complejo como es el proceso del viaje de Cristóbal Colón hacia América y tiene tres grandes momentos el Arpa, la Mano y la Sombra que cuenta en clave satírica el proceso primero de Pío IX y después de León XIII para proponer la canonización de Cristóbal Colón esa es la primera parte sobre todo Pío IX está pensando y recapitulando los pros y los contras de Cristóbal Colón canonizado la parte central de la novela que a mi juicio es la más valiosa cuenta como Colón en su lecho de agonizante mientras espera a su confesor va pasando revista a la mayor parte de sus acciones muchas de ellas pecaminosas desde uno u otro punto de vista y va aquí nos trae Carpentier una serie de supuestos históricos es la parte que más se acerca a la corte española los manejos de Colón para llegar a las capitulaciones de Santa Fe los manejos de Colón acercándose a la reina Isabel y a otros personajes de la corte para los cabildeos de una u otra índole que dieron origen al financiamiento del viaje de las tres carabelas y una tercera parte en el que ya absolutamente inmersos en el fantástico en el universo del fantástico personajes de muy distintas épocas se cuestionan la posibilidad de que Cristóbal Colón llamado aquí el invisible porque ya no es su cuerpo sino es su alma lo que participa de una manera un poco extraña de este debate sea finalmente canonizado y aquí aparecen personajes como Fray Bartolomé de las Casas que por obvias razones vota en contra de la canonización de Cristóbal Colón o León Blois el escritor francés que vota a favor o sea personajes absolutamente anacrónicos en el contexto y que provienen de un tipo de novela que Carpenter había ensayado años antes también con muchísima fortuna en un libro que se llama Concierto Barroco donde igual un indiano regresa a Europa aquí vemos como Carpenter se acoge a esta tradición del indiano que regresa esta vez acompañado de un negro cubano descendiente nada más y nada menos que Salvador Colomón que es uno de los protagonistas del primer poema cubano El Pejo de Paciencia regresa a Europa y empieza a reconocer de nuevo Europa en clave por supuesto fantástica y un tanto carnavalesca en esa tesitura humorística del último Carpentier que está en el recurso del método que está en concierto barroco y que está quizás con mucha fuerza en el arpe y la sombra que es una de las primeras novelas que toca este tema después ha habido Cristóbal Colom que es un personaje altamente novelado y bueno toda la epopeya de esos viajes y del descubrimiento la conquista han sido novelados por muchos novelistas latinoamericanos pero en esta tesitura de desacralización de humanización también de esta figura a la que obviamente Carpentier insiste como había hecho con la figura de un emblemático dictador en el recurso del método insiste en bajar del pedestal y convertirlo en un hombre con pasiones añoranzas ambiciones no siempre decentes pudiéramos decir también nos hace de algún modo un Cristóbal Colom más cercano la novela es muy divertida en clave Carpentier por supuesto en una clave en que se necesita cierta complicidad para entender y cierta preparación a veces para entender algunos de los guiños históricos culturales literarios que nos hace el narrador y que nos obliga a adentrarnos en un universo que no es desconocido pero que Carpentier mira con otra perspectiva con la perspectiva en que siempre un gran narrador mira la realidad El polvo y olor de Julio Travieso es una curiosa novela que deslumbró a la crítica literaria latinoamericana y cubana cuando apareció a finales de los años 80 del siglo XX obtuvo el premio Mazatlán en México luego fue finalista del que es tal vez uno de los premios más representativos para los narradores de la lengua castellana que es el Rómulo Gallego de Venezuela y bueno finalmente tuvo una edición cubana y ha tenido después sucesivas publicaciones y se ha convertido como decía al principio en un clásico de nuestra narrativa que es El polvo y el oro bueno una novela que se suma a la gran tradición de la novela cubana del XIX de alguna manera pudiéramos decir que es una fusión entre ciertas zonas de mi tío el empleado y ciertas zonas de Cecilia Valdés claro también es mucho más que eso pero porque me atrevo a proponer esta comparación la novela es una saga familiar la saga de la familia Valle que llega a Cuba su primer miembro que va el fundador de la saga hispano-cubana un gaditano que llega a Cuba a principios del siglo XIX y que de algún modo al entrar en la bahía de La Habana recuerda los cuadros iniciales de mi tío del empleado y de algún modo también de una manera distinta a la de Vicente Cuevas se va convirtiendo en un hombre enriquecido en un hombre próspero a través de turbios manejos que a diferencia de mi tío el empleado aquí si quedan claramente explícitos contados por uno de sus narradores digo uno de sus narradores porque entre las virtudes que tiene el polvo y el oro está la de la polifonía o sea la conjunción de muchos narradores que van contando en las más disímiles personas y en los más disímiles tiempos esta larga saga que comienza a principios del siglo XIX y termina a principios de los años 60 ya una vez instaurado el periodo revolucionario es la historia de esta familia de como Francisco Valle este inmigrante gaditano a través del tráfico de esclavos africanos a través de otros negocios turbios y a veces no tan turbios pero de los que saca siempre ventajas económicas se va convirtiendo de un don nadie que llega a la Habana en la más absoluta miseria en uno de los más prósperos comerciantes de esa Habana del del XIX la saga familiar va trayendo otros personajes este Francisco Valle es un hombre también que tiene una lujuria desatada y no solo engendra varios hijos con su esposa oficial sino que engendra muchos bastardos con negras esclavas mulatas en fin es una novela en la que también se aprecia esta rara conducta de este hacendado porque igual se hace de posesiones ingenios o sea levanta una auténtica fortuna y en en la en la saga aparecen personajes casi todos varones aunque también hay algunas mujeres en la familia valle que tienen cierta relevancia en la trama pero estos varones como suele suceder en estas sagas familiares típicas de la novela latinoamericana de alguna manera hay locos independentistas militares del ejército realista que mueren combatiendo del lado español en la batalla de junín y así hasta emigrados que prefieren vivir en los eeuu a pesar de la cómoda situación económica que goza la familia en la habana y bueno así van transcurriendo una serie de épocas casi todas traídas a colación por el último representante de la familia javier valle un hombre que de alguna manera y por casi casualidades del destino primero conspira contra batista y participa del del entusiasmo revolucionario y después decepcionado y un poco afectado por ciertas medidas del nuevo gobierno termina por participar en una especie de atentado fallido contra el líder de la revolución Fidel Castro es apresado y finalmente fusilado con este fusilamiento termina la novela termina la historia de de esta saga que es realmente estremecedora porque nos va contando el destino de todos estos personajes de estos personajes blancos en la novela también hay otras voces les decía que tienen multiplicidad de narradores en la que hablan los negros de la familia y vinculados a la familia y la novela tiene aunque es densamente realista en muchas de sus zonas también tiene una parte mítica una parte mágica en que aparecen los credos afrocubanos la santería una larga sesión de espiritismo en que baja el fantasma de una de estas antepasadas africana africana y bueno vamos conociendo minuciosamente porque es una novela voluminosa en algunas ediciones rosas las 600 páginas nos va contando de manera minuciosa todos los pormenores de de la familia Valle en sus idas y venidas a lo largo de la historia de Cuba la novela está muy vinculada a España y hay una visión de España curiosa y es la presencia en ella como personajes de varios de los capitanes generales que durante el siglo XIX estuvieron en La Habana ahí están Apodaca está Vives está Ricafor está O'Donnell y bueno también ha estado inicialmente Someruelos o sea algunos de estos capitanes generales y a través de la interacción de los capitanes generales con los personajes de la familia Valle sobre todo con Francisco y Fernando que es el heredero el de los hijos el que hereda el patrimonio el familiar y lo defiende de la familia Montero que es una familia menos rica pero que posee títulos nobiliarios y que por tanto desprecia a los Valle que son digamos que pobres venidos a más a muchos pero que no cuentan con con ese título nobiliario hay allí intrigas dignas de Montescos y Capuletos odios familiares matrimonios fallidos venganza asesinatos la novela tiene una serie de subtramas que en realidad resultan fascinantes pero la presencia de estos personajes españoles o sea de estos políticos españoles que son personajes de la vida real que están ficcionalizados en el libro nos deja ver no sólo las políticas oficiales de la metrópoli con respecto a la isla como actuaba como cuáles eran las indicaciones de la corona para actuar con respecto al reformismo al incipiente independentismo a ciertas corrientes anexionistas sino también como esos por supuesto según versión de Julio Travieso desde luego insisto en que son entes ficcionales como estos capitanes generales interpretan a su modo estas políticas oficiales de la corona y van interactuando con con la aristocracia cubana y con la sacarocracia cubana y con con otros tipos aquí hay igual aparecen como telón de fondo la la conspiración de Aponte aparecen otras conspiraciones incluso en la que Francisco Valle actúa como delator de para salvar la vida de uno de sus hijos Clemente que es el personaje independentista que participa en las gestas libertarias del otro lado o sea del bando independentista en las tropas de Sucre y que de algún modo es el antagonista de su hermano Francisco Josef es una historia que está plagada de grandes momentos está plagada de todo un una tensión que no cesa que nos va llevando de una página a otra personajes que están descritos desde el punto de vista psicológico con mano maestra y que han hecho que con toda justicia esté considerada como decía inicialmente una de las grandes novelas cubanas de finales del siglo XX hasta aquí hemos conversado de Alejo Carpentier y Julio Travieso a partir de la próxima sesión estaremos recibiendo algunos importantes escritores cubanos vivos para conversar con ellos sobre sus modos de entender el arte de narrar y cómo han visto y manejado en sus libros la presencia de España y la relación de España con Cuba que ha sido larga sostenida y siempre presente y que ha estado siempre presente en sus libros